hola libra libra traigo la lectura general bueno no es una lectura general es una lectura diferente que todavía no hice nunca en youtube es una lectura con tarot gitano más que nada es para ver qué pasa entre vos y la persona que te quita el sueño la persona especial digamos bueno libra 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 me acuerdo que la lectura anterior había salido mucha prosperidad vamos a ver qué onda ahora si ya estás con alguien si está pasando algo que no sabes o si hay más que nada es para la gente que no sabe bien qué onda la otra persona bueno libra te pido por favor que te suscribas a mi canal que me falta muy poquito para la monetización es fundamental que te suscribas y compartas y comentes que te parece la lectura y si te gusta realmente como no tengo el canal monetizado te pido que puedas colaborar si puedes obviamente que colabores conmigo a través de cafecito es una pavada 1 2 3 4 5 cafés no le hacen mal a nadie libra a ver pero de gitano para libra bueno acá lo que vamos a ver es que va a aparecer una figura femenina y una energía masculina no ahí es cuando vos tenés que ver en qué energía te paras obviamente si son mujeres hombres y demás a ver entonces vamos a ver lo que sucede alrededor de la energía femenina y alrededor de la energía masculina y si salen juntos o no y qué cosas hay en el medio que impiden que la relación fluya por ejemplo o qué es lo que impide que esta persona te hable bueno acá se ve una energía masculina si sos hombre de libra o si sos mujer estás pensando en un hombre este hombre estuvo enganchado con vos no wow es medio zorro este hombre y medio zorro pero veo una mujer de libra también bastante enganchada o sea acá realmente si se ve para libra una relación de amor se ven juntos no no sé si se ve ahí el hombre acá arriba y se ve la mujer acá abajo entonces juntos no juntos dentro del mismo ambiente dentro del mismo círculo entonces es posible que ustedes ya estén en un lazo formado bueno una pareja formada no bueno energía femenina energía femenina viene de tener para mí la mujer de libra o si sos hombre está pensando en una mujer esta mujer tuvo un hogar tóxico tuvo o la familia es tóxica no como que la familia no es muy buena y esto es lo que esta persona de libra tiene en su mente y tal vez la mujer libra o si sos hombre está pensando en una mujer esta mujer no quiere repetir la historia del hogar de lo que pasó en su infancia por ejemplo no para la energía masculina yo creo que este hombre tal vez se separó de algo o tal vez ustedes se han separado y después volvieron no y este tal vez si a ver si somos que está pensando en un hombre pero si ustedes ya tuvieron algo ahora vuelven a verse pero este hombre está más suelto más libre no si sos hombre libra estás más suelto más libre pero sin embargo hay cosas que hay obstáculos hay como decirlo a ver a veces si la energía masculina acá me da la sensación que se desequilibra un poco como que como que necesita satisfacer sus morbos realmente y como que es capaz de buscarlo en otro lado si no se lo das vos o sea realmente lo más difícil creo que se puede llegar a ver acá a ver la mujer libra o si sos hombre está pensando una mujer esta mujer está como tratando de embellecerse o mirando mucho en su interior mirando en su autoestima yo creo que la energía masculina acá sí que hizo un compromiso y si estuvo más enamorado que ahora no y la energía femenina es como que está pensando realmente planteando replanteándose el amor y que quiere una relación más sana es posible que si ya están en una pareja y demás que es posible que alguno de los dos sean más volátil que otro pero si se ve juntos y se ve un cosechar los frutos de este vínculo que han armado la lectura termina con amigos que se comunican así que es posible que la serpiente sale muy lejos así que no sé si veo trampa y traiciones pero si veo un hombre como medio estresado tal vez por una cuestión económica pero si veo sentimientos y veo muy bien la lectura de hecho de nuevamente acá en estas cuatro cartitas salió bueno me da la sensación como que la mujer de la situación es bastante aguerrida es medio una mamá luchona como una mujer acá la energía femenina está pesada como que es la que se remanga y hace y el hombre está medio ahí como divagando porque ya no confía tanto en la relación o como que se pincha un poco el globo sin embargo hay esperanzas pero que pesan un poco hay ganas tal vez de en un futuro volver sobre todo de parte de la energía femenina la energía masculina se ve medio aburrido ya bueno mira secretos para libra consejos secretos secretos esto secretos engaño hoy desconcierto progreso y acontecimientos bueno libra si estás pensando ahí se cayó otra más a ver pasiones libra bueno ya te digo si venía medio toxicando con tu pareja anterior si estabas casado casada hay muchos miedos de que esto se vuelva a repetir e inclusive si ustedes si vos estás pensando en una persona no libra y esta persona te traicionó o vos la traicionaste yo creo que esto desconcierta sobre todo la energía masculina no hay un hombre como que quiso como que amo y ahora no confía tanto que era lo que te decía anteriormente o sea cuesta tener esperanzas de que el lazo salga adelante por una cuestión de que pasó algo entre ustedes no si veo tal vez tal vez la mujer libra hizo algo o tal vez esos hombre libra esta mujer hizo algo no que salió a la luz se enteraron todos cuesta recobrar la confianza pero me parece que es lo que se recomienda sinceramente porque sale secretos engaños y desconcierto no y progreso acontecimientos y pasiones es como que hay mucha posibilidad de que perdonándose realmente a través de la pasión puedan evolucionar no de este desconcierto salir realmente a que la cosa se caliente un poco más yo creo que sinceramente acá se activa todo a través de la llama de la pasión no tanto de la conversación y de la charla sino que el fueguito es lo que va a volver a activar la cuestión libra sinceramente así que bueno libra espero que te haya gustado suscríbete compartir un cafecito y nos vemos en la próxima abracitos